Pues aquí están las imágenes de los diseños que se realizan en Taxco, en este lugar precioso mexicano y que bueno también ha exportado a otros países. Pero hablemos de lo que se hace de una manera excelente en nuestra comunidad. Ya está cerca, a la vuelta de la esquina, Corto Creativo. Le damos los buenos días al licenciado Jorge Camarillo, él es director precisamente de este proyecto de Corto Creativo. Bienvenido licenciado. ¿Qué tal? Está con nosotros también Amarani Roldán Galindo, es parte del staff, bienvenida Amarani. Y también está Miguel Sigordia. Buenos días. Ambos van a estar colaborando con ustedes en el staff. Así es, somos todos los estudiantes de comunicación de la Universidad de las Californias. Y estamos ya, mañana empieza el festival, así que venimos a invitar a toda la comunidad a que se lleve un amigo ahorita con el tema de la amistad. Eso, eso. Sí, que lleven a sus amistades, que lleven a toda la gente que quiera presenciar películas hechas por estudiantes de todas las universidades del mundo. Vamos a tener una gran cantidad de películas hechas por los estudiantes. No se repiten, son desde las nueve y media de la mañana hasta las ocho de la noche. Tienen que estar a inventarse un maratón o pueden llegar a cualquier hora. Ok. Y jueves, viernes y sábado. O se puede elegir los títulos si tienes el programa, también se puede elegir. Ajá, está el programa en la página de internet, viene todo, también pueden entrar a las conferencias, habrá lapsos donde están conferencias y luego vienen las películas. Pues todo un trabajo, ¿no? Ya son varios años de organización y además hay platillos fuertes, hay productores que ya se dedican a nivel profesional. Así es, tenemos el caso de este muchacho que, bueno, ganó el premio de Canes. Él va a cerrar el festival, va a argumentar. Se hizo muy famoso, ¿verdad? Se hizo muy famoso. Muy famoso. Él está en nuestro evento, él está invitado porque gana el festival de Canes, participa, ¿no? Ahí el muchacho, pues, este... Historia de un letrero se llamaba, ¿no? Historia de un letrero se llama. Buenísimo. Se va a presentar y va a argumentar su punto de vista, ¿no? Y vaya que sí tiró duro, ¿verdad? Diciendo, no, me apoyaban y mire, yo me traje la historia de Canes. ¿Qué significa para ustedes, chicos, no estudiantes de comunicación, ya se han involucrado en este... ¿Van a participar o no van a participar con cortos? Pues, es nuestro primer evento, nuestro primer festival porque somos de tercero de comunicación apenas. Están chiquitos. Sí, apenas vamos comenzando. Ok, muy bien. Pues, lo que hemos hecho ahorita se nos hace, pues, súper bien porque nos han dado la oportunidad de estar hablando con las mismas personas que nos estamos invitando. Y, pues, como que ahí la llevamos. Sí, pues, yo espero que les vaya excelentemente bien. ¿Y tus expectativas, Amarani, de este evento? Que más personas conozcan el festival, que presenten sus cortometrajes. Hay de diferentes países, Brasil, México, España. Entonces, que personas las envíen para que conozcan el festival, que es muy importante, donde quieren presentar sus cortometrajes y muchas veces no los apoyan como el ganador de Canes. Sí, es un ejemplo, ¿no? Así es, lo importante aquí es que participen, que vean. Y también el público vea películas hechas por jóvenes que son muy buenas. Tenemos proyectos que van, seguramente van a apantallarse lo que es la creatividad de cada joven, ¿no? De pronto, cuando yo he ido a los festivales, yo digo, wow, es verdad, con tan poquitos recursos puedes hacer estas maravillas. Y lo que brilla es el ingenio, a final de cuentas. Entonces, en su experiencia, licenciado, ¿cuáles son los beneficios de los estudiantes que han asistido a corto creativo en los últimos años? Bueno, yo creo que tenemos muy buenos resultados. El hecho de que participen, que se les abra una puerta, permite que el joven se sienta más seguro y que envíe su cortometraje a más festivales. Claro. Nuestro festival tiene ahorita una proyección. Todos los cortos que están aquí se están enviando a un canal de televisión en Miami, que se va a ver en Canadá, en Puerto Rico. Se está enviando a otro festival en Francia, se está enviando a otro festival en Brasil, uno más en Chile. Entonces, tiene una proyección internacional. Hay cortometrajes también profesionales, hechos por gente independiente, que obviamente tiene mucho más recursos, que tiene mucho más apoyo. Y tienen también calidad, pero la calidad no está, como decías, en el equipo, en el dinero que invierten, sino en la creatividad. La creatividad. La creatividad, y eso es lo que Corto Creativo promueve, su nombre lo dice, ¿no? Es un cortometraje creativo, ¿no? Ahora, dentro de los actores o actrices y productores, ¿quién más va a venir a Corto Creativo? Pues tenemos una gran cantidad de artistas, van a irse llevando sorpresas aquí en el evento. Tenemos lo que es Silberio Palacios, que es un muy buen actor. Ahorita ya está en camino Manuel Pérez, que es el fundador de la Fundación de Nuevo Cine Latinoamericano. Está la preside Gabriel García Márquez, él es director de Cine en Cuba. Es una persona con muchísimo reconocimiento internacional. Y que, bueno, viene a dar una plática aquí sobre dirección de cine, ¿no? Ofelia Medina. Ofelia Medina está en la lista también, ya confirmada. Bueno, viene una cantidad de un elenco de parte de una serie de televisión, se llama El Pantera. Ah, qué bien. Y viene bastantes artistas. Que, por cierto, movilizaron, tengo entendido, hasta, ¿cómo se llama? Tanques de guerra del ejército y todo eso, ¿no? O sea, es una producción bastante interesante. Sí, sí. Viene precisamente el productor Rodolfo de Anda, que es el que va a explicar toda esta cuestión. Y nos llama mucho la atención y que, sobre todo los canales de televisión, estén dándole un espacio también a todos los realizadores, ¿no? Se unieron en esta ocasión, ¿verdad? Todos los medios de comunicación de la región. Todos los medios de comunicación de la región. Creo que Tijuana necesita eventos que hablen bien, ¿no? Este es un evento que lleva cinco años realizándose y cada vez tiene una proyección mayor a nivel internacional. Y que vale la pena el reconocimiento en todos los medios de comunicación. Ahora, Miguel, tu trabajo, ¿qué vas a hacer en Corto Creativo? Ahorita vamos a ver. Pues, lo que voy a hacer yo hasta ahorita, pues, he estado como que hablando con las personas invitadas. Ok. Y pues ya lo que es el evento, pues, mi trabajo es cámara. Ok. O sea, que te vas a codear con todos los grandes productores. Pues sí. Pues sí, me voy a sacrificar, que dice. Y en tu caso, Amarani, ¿qué? Yo ahorita me he dedicado más a lo que es publicidad, ir a presentar lo que va a tratar el festival, ir a las preparatorias, para que también sepan. Igual en las universidades y todo. Pasar la voz, más que nada, para que vayan al festival y lo conozcan. Claro. Pues a quienes quieran conocer, yo insisto que se hizo muy, muy famoso este joven, en cuanto a este... Era un corto, ¿verdad? Era un cortometraje o un cortometraje. Era un cortometraje. Era un cortometraje. Pues, la historia de un letrero, así que lo van a poder ver en esta ocasión. ¿Cómo va la venta de boletos y dónde podemos comprar? Bien, los boletos los pueden comprar en la Universidad de las Californias. También lo van a poder comprar ahí mismo en el cine, dentro del lobby, no en la taquilla, sino en el lobby. El apoyo que se está pidiendo son 15 dólares, es entrada a todo, o sea, 5 dólares por día. Son muy económicos, sí. Pueden entrar a todas las conferencias, a todas las funciones, entrar y salir, ir a la hora que gustan. Pueden entrar un día o todos los tres días. ¿Y me da acceso, por ejemplo, a ver el trabajo de los actores y todo esto? A todos los cortometrajes y a todo. Hay alumnos o gente, el público, que se queda desde las 9 y media de la mañana hasta las 8 de la noche. Permanece voluntaria. Hay una hora para que vayan a comer, porque hay alumnos que se quedan, o jóvenes que se quedan todo el evento, viendo todos los cortos, y bueno, eso les va a dar una idea de todo lo que está pasando en el mundo, de todos los temas que hay, ¿no? No, y si vas a competir para el otro corto, pues ya sepas más o menos cómo anda la creatividad. Vamos a arreglar una cámara al mejor cortometraje, es una cámara profesional. Una cámara, ¡oh! Hay una, esta patrocinadora muy reconocida, nos está dando una cámara... Profesional. Profesional, digital, HD. ¡Qué bien! ...para que se sigan animando en la participación de cortometrajes. Aquí va a haber una cosa interesante, habrá jurado, pero también habrá un voto con el mismo valor de los demás del jurado, que va a ser puesto por el público. Excelente, bueno, hasta el público va a poder participar en otorgar esta cámara. Felicidades. ¿En dónde se va a realizar? En Cinema Star, aquí en Plaza Americana Otay. En la ciudad de Tijuana. Aquí en Tijuana, y bueno, esperamos que puedan venir, que se den una vuelta, que vean estos cortometrajes, que es la única vez que se presentan aquí en México. Viene gente de otros países también a ver estos cortometrajes, así que si nos ves incluso de Mexicali, si nos ves en Rosarito, pues ven a la ciudad de Tijuana y ser testigo de todo lo que sucede en la región. ¿Algo más que quieran agregar? Pues les dejamos cinco boletos para las personas que llamen, puedan entrar a todo, estos boletos les da permiso para estar en las conferencias. Y se llevan a un amigo. Y se llevan a un amigo. Estos boletos les van a poder entrar el día de mañana, pueden usar a cualquier hora, y vale por los tres días. ¿Ya para cuándo empiezan? Mañana mismo, a las nueve y media de la mañana, los esperamos en Cinema Star. Viene gente muy reconocida, viene la directora de Cine también. Va a estar en inauguración y entonces va a haber muchas. Pues si lo ve usted como conveniencia en puras relaciones públicas, le conviene asistir. Ahí está gente que ya está trabajando en el medio. Si les gusta el cine, tiene que estar ahí. Muy bien, ahí está. Lo he dicho de una manera excelente. Muchísimas gracias chicos, son cinco boletos, comuníquese al 0-1-800-626-2600. Muchas gracias. Y toda la suerte del mundo. Gracias, ahí nos vemos el día de mañana. Hacemos posta comercial, continúen con nosotros. Hoy es un miércoles familiar.